Y vamos a conocer a Cristóbal Muñoz, que es la principal promesa de la cocina en nuestro país. Cristóbal Muñoz ha cumplido su sueño. De la mano de Martín Berasategui, este almeriense de 22 años ha sido proclamado ganador del primer premio de promesas de alta cocina que otorga Le Cordon Bleu en España. Un concurso reñido en el que Cristóbal, estudiante del Instituto Almeraya, competía con 10 grandes cocineros. Hemos estado todos alucinados de la calidad de los concursantes y la verdad es que nos lo han puesto súper difícil. Diplomado en magisterio, antes que cocinero, Cristóbal echó en sus platos toda la pasión que le enseñaron su abuela y su madre en la cocina. El género principal era salomía de ternera, cocción asada y luego daban cuatro guarnizones y una salsa. La primera guarnición era elaborarla con tuétano, la segunda unas patatas anas, que es una receta francesa, la tercera judía, la leonesa y la cuarta era un ajo en papillón. Cristóbal, que ha terminado sus estudios este año y ha hecho las prácticas en un restaurante de Marbella, sueña con tener su propio negocio. En el futuro sí, sí que sí. Bueno, empezaré trabajando por restaurantes, está claro, y quiero montar uno, quiero montar uno y llegar arriba. El premio es una beca de 10 meses de estudio en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, la sede española de Licordon Bleu, el instituto de hostelería más prestigioso del mundo.